¡Sí! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Te deseamos a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños Sebastián! ¡Quiero cumplirla feliz! ¡Feliz! 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 ¡Veinticuatro años! ¿Y con él ha hecho? ¡Veinticinco! Una casa en un árbol Donde tenga mis dibujos Y mis historias Donde canten los pájaros Una casa en un árbol Con escalera de cuerda Y las comidas Que a mí más me gustan Oye Es en gran parte a lo que vine Oye No se me puede olvidar ¡Veinticinco! Cruza el amor Yo cruzaré los dedos Y gracias por venir ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gastias 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 por venir! ¿Van a seguir cantando? ¡Chao la guinara! ¡Chao la guinara! ¡Chao, abuela! ¡Gastias por venir! ¡Gracias!